Buenas tardes, hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena. Buenas tardes, compañeros que nos acompañan hoy. Buenas tardes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las bases de apoyo del EZLN. Voy a darle lectura a la primera declaración de la compartición del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre represión en contra de nuestros pueblos. La guerra contra nuestros pueblos indígenas dura ya más de 520 años. El capitalismo se nació de la sangre de nuestros pueblos y a los millones de nuestros hermanos y hermanas que murieron durante la invasión europea. Hay que sumar los que murieron en las guerras de independencia y de reforma, con la imposición de las leyes liberales durante el porfiriato y en la revolución. En esta nueva guerra de conquista neoliberal, la muerte de nuestros pueblos es la condición de vida de este sistema. En las últimas décadas, miles y miles de nosotros hemos sido torturados, asesinados, desaparecidos y encarcelados por defender nuestros territorios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra cultura, nuestra vida misma. No olvidamos, porque esa sangre, esas vidas, esas luchas, esa historia, son la esencia de nuestra resistencia y de nuestra rebeldía en contra de quienes nos matan. En la vida y en la lucha de nuestros pueblos, ellos viven. Estas son nuestras muertas, nuestros muertos más recientes. Chiapas, el compañero galeano de la Junta de Buen Gobierno de la Realidad y botán de la escuelita La Libertad según los, las zapatistas. Asesinado violentamente en el caracol de la realidad, municipio autónomo zapatista, San Pedro, Michoacán. El pasado 2 de mayo, por paramilitares de la CIOA histórica, protegidos por el paramilitar Manuel Velasco Coello y el máximo jefe paramilitar Enrique Peña Nieto. El 22 de diciembre de 1997, un grupo de 49 personas de las abejas, incluidos 4 niños no nacidos, mientras oraban en el paraje de Acteal, municipio de Chenaló, fueron asesinados violentamente por un grupo de paramilitares priistas, protegidos por el gobierno del Estado y por el criminal Ernesto Cedillo Ponce de León. Los adultos asesinados Manuel Santis Culebra Daniel Gómez Pérez Victorio Vázquez Gómez Miguel Pérez Jiménez Ignacio Pucú Luna Alonso Vázquez Gómez Lorenzo Gómez Pérez Antonio Vázquez Luna María Pérez Oyalte Marcela Capote Ruiz Marcela Pucú Luna Catalina Luna Pérez Manuela Pérez Moreno O Manuela Paciencia Moreno Margarita Méndez Paciencia Marcela Luna Ruiz Juana Pérez Pérez O Florinda Pérez Pérez María Gómez Ruiz Verónica Vázquez Luna Paulina Hernández Vázquez Susana Jiménez Luna Rosa Pérez Pérez Antonia Vázquez Pérez Marcela Vázquez Pérez Juana Luna Vázquez Juana Gómez Pérez María Capote Pérez Marcela Capote Vázquez Los menores asesinados Marta Capote Pérez Rosa Vázquez Luna Loida Ruiz Gómez Micaela Vázquez Pérez Josefa Vázquez Pérez Sebastián Gómez Pérez Juana Pérez Luna Roselina Gómez Hernández Lucía Méndez Capote Graciela Gómez Hernández María Luna Méndez Silvia Pérez Luna Vicente Méndez Capote Micaela Vázquez Luna Juana Vázquez Luna Alejandro Pérez Luna Juan Carlos Luna Pérez Guadalupe Gómez Hernández Juan Vázquez Guzmán y Juan Carlos Gómez Silvano de la Comunidad Central de San Sebastián Bachajón asesinados el día 24 de abril del 2013 y 21 de marzo del 2014 respectivamente por la defensa del territorio en el conflicto con las autoridades ejidales y los tres niveles del mal gobierno Filemón Benítez Pérez Antonio Benítez Pérez María Núñez González y Vicente Pérez Díaz asesinados el 13 de noviembre del 2006 integrantes de la organización Sinich Choles de la Comunidad de Viejo Velasco Ocozingo a manos de elementos de la policía sectorial con armas de alto poder en Oaxaca Héctor Regalado Jiménez integrante de la Asamblea Popular del pueblo juchiteco quien murió el 1 de agosto del 2013 a causa de las heridas propinadas por la policía auxiliar bancaria industrial industrial y comercial y pistoleros de la empresa Gas Natural Fenosa quienes fungían como vigilantes del parque eólico Pablo Jarquín Ruiz Mije asesinado al reclamar los disparos lanzados que asustaron a los niños de la primaria del pueblo cuando el ejército ingresaba a su comunidad el 17 de diciembre del 2012 Maximino Salinas Hernández presidente del comisariado ejidal de su comunidad Fuerza Chinanteca Quianam de San Antonio Las Palmas Jocotepec asesinado el 30 de junio del 2013 dos meses después de que su pueblo retuviera maquinaria del municipio para exigir obras públicas Carlos Sánchez López asesinado el 8 de agosto del 2003 en Juchitán Oaxaca Manuel Posada Chávez asesinado el 5 de abril del 2004 en Unión Hidalgo Oaxaca en el contexto de la lucha del Consejo Ciudadano unidalguense contra el plan Puebla-Panamá y la corrupción del edil priista Armando Sánchez Jalisco Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa representantes indígenas de la comunidad Nahua de Ayotitlán Sierra de Manantlán quienes eran miembros del Consejo de Mayores Autoridades Tradicionales de la Sierra de Manantlán y que fueron asesinados en septiembre del 2001 y mayo del 2003 Juan Monroy y José Luis Rosales Contreras de las comunidades de la parte alta del ejido Nahua de Ayotitlán en la delegación de Telcruz perseguidos y balaseados por defender la organización en contra de la tala inmoderada en la zona en Michoacán Diego Ramírez Domínguez Simón Pineda Verdía Simón Pineda hijo Quintín Regis Valdés Erick Nemesio Ernesto Nicolás López Pedro Nazario Domínguez Pedro Guzmán Ramírez Ambrosio Verdía Macías Francisco Verdía Macías Pedro Leiva Isidro Mora Domínguez Feliciano Sirino Domínguez Jonathan Verdía Gómez Fortino Verdía Gómez Nicolás de la Cruz Rojas Rafael Rafael Cruz Juan Faustino Nemesio Jota Trinidad de la Cruz Crisóstomo Crisóforo Sánchez Reyes Teodulo Santos Girón Feliciano Corona Sirino Asesinados entre el 2008 y el 2013 de la Comunidad Nahua de Santa María de Hostula Michoacán Para ellas Para ellos Exigimos Justicia Estos Son Nuestras Nuestros Desaparecidas Desaparecidos En Jalisco Celedoño Morroy Prudencio Nahua de la Comunidad de Loma Colorado Delegido Nahua de Ayotitlán Sierra de Manantlán Jalisco Quien fue desaparecido por supuestos policías ministeriales en su domicilio el pasado 22 de octubre del 2012 Agustín Mancilla Partida Nahua desaparecido el pasado mes de octubre del 2012 en la Comunidad Nahua de Villa Purificación Michoacán Javier Martínez Robles Gerardo Vera Orsino Francisco de Asís Manuel Enrique Domínguez Macías y Martín Santos Luna Comuneros Nahua de Santa María Ostula desaparecidos en distintas fechas entre 2010 y 2013 La familia Guzmán Cruz de nombres Amafer Solón Armando Venustiano y José Jesús Guzmán Jiménez desaparecidos el 24 de julio de 1974 perseguidos por su militancia política en un operativo en el que el ejército mexicano ingresó a la Comunidad Purépecha de Tarejero municipio de Zacapú Michoacán llevándose a la familia Distrito Federal Teodulfo Torres Oriano migrante indígena de Oaxaca fue desaparecido entre el 23 y el 26 de marzo del 2013 por ser el principal testigo del ataque y posterior muerte de Juan Francisco Cuy Kendall en el 1 de diciembre del 2012 Veracruz Veracruz Flavio Granado Llanos y Cornelio Viveros Benavides originarios de San Francisco Agua Fría municipio de Tatahuicapa venían de San Antonio desaparecidos desde el 21 de diciembre del 2012 vivos vivas se los llevaron vivos vivas las queremos estas son nuestros presos y presas Oaxaca Alejandro Regalado Jiménez Vinizá de Juchitán de Zaragoza preso el 3 de abril del 2013 y sentenciado a 10 años en el reclusorio de Tehuantepec detenido por ser indígena zapoteco y vivir en la séptima sección del pueblo donde la asamblea popular del pueblo juchiteco defendía la tierra el territorio y el aire contra la invasión del parque eólico de la empresa española gas natural fenosa Álvaro Sebastián Ramírez Justino Hernández José Eleuterio Hernández García Abraham García Ramírez Zacarías Pascual García López Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez Hernández indígenas Vinizá de San Agustín Losicha maestros y campesinos guardianes de sus pueblos detenidos desde hace 18 años sentenciados entre 20 y 30 años de prisión Pablo López Alavés indígena Vinizá de San Isidro Aluapa preso en el penal de Villa de Etla secuestrado en 2010 por supuestos muebleros y aparecido en dicho penal defensor de los bosques territorio y recursos naturales de su comunidad Dionisio Tapia Isidro Sixto José Miramar y Filomeno Ortiz Antonio indígenas Mije de San Lucas Camotlán Oaxaca quienes fueron apresados solamente por preguntar al ejército mexicano la razón por la cual ingresaban a su comunidad el 17 de diciembre del 2012 Puebla Enedina Rosas Vélez Comisaría de Gidal de San Felipe Xonacayucan Atlixco indígena Nahua integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala detenida el pasado 6 de abril presa en el Cerezo Regional de Atlixco por defender y respetar la decisión de su pueblo contra el despojo de tierras por el Proyecto Integral Morelos y denunciada por la empresa italiana Bonatti Juan Carlos Flores Solís de San Andrés Cholula región Nahua del Valle de Puebla integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala detenido el pasado 7 de abril preso en el Cerezo Regional de San Pedro Cholula por defender el derecho de los pueblos ante el despojo provocado por el Proyecto Integral Morelos denunciado por el mal gobierno de Rafael Moreno Valle se le dictaron dos órdenes de aprehensión más una por la empresa italiana Bonatti y la otra por la Comisión Federal de Electricidad Chiapas Alejandro Díaz Santis Soxil de Mitontic sentenciado a 30 años de prisión sin haber cometido ningún delito se encuentra recluido en el Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas Querétaro Rubén Díaz Orozco quien lleva 17 años preso por ser dirigente social se encuentra recluido en Cerezo de San José el Alto Querétaro desde marzo de 1998 el compañero está por cumplir 70 años de edad y con serios problemas de salud se exige se le excarcele por su condición de adulto mayor y severos problemas de salud Estado de México Rómulo Arias Mireles Pedro Sánchez Berriosábal y Teófilo Pérez González defensores del agua de la comunidad Nahua de San Pedro Tlanisco sentenciados a 54 52 y 50 años de prisión respectivamente Lorenzo Sánchez Berriosábal Marco Antonio Pérez González y Dominga Martínez González quienes se encuentran actualmente en proceso recluidos en el penal de Santiago Almoloya de Juárez por luchar contra el despojo de las aguas de las faldas del volcán Sinatecal para grandes empresas lubricultoras para ellos exigimos su libertad Igualmente exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestras siguientes hermanas y hermanos Oaxaca Mariano López Gómez Raimundo Regalado Jiménez y Carlos Sánchez Martínez integrantes de la Asamblea Popular del pueblo juchiteco quienes fueron denunciados por delitos fabricados y tienen que vivir en constante alerta denunciados por la empresa eólica transnacional Gas Natural Fenosa Puebla Avelino Velázquez Tapia Eusebio Aguilar Torres Alejandro Torres Chocolal Adela Ramos Villalba Juan Álvar Estapia Federico Villalba Ramos Indígenas Nahua Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos Puebla y Tlaxcala Denunciados por la Comisión Federal de Electricidad por defender la Tierra y el Agua en oposición al Proyecto Integral Morelos Jalisco Cirilo Rojas López y Casiano Pérez Magallón Jorge de los Santos Pérez Vicente Paredes Perales José Abraham de la Rosa Sanabria Ismael de los Santos González Petra Sanabria Claro y Manuel Alejandro Jacobo Contreras Habitantes y Comuneros todos de la Comunidad Coca de Mezcala de la Asunción quienes han sido denunciados y perseguidos injustamente por el invasor Guillermo Moreno Ibarra a partir de septiembre del 2011 por defender el territorio comunal Salvador de la Rosa Paredes quien fue denunciado y quien ahora nuevamente resulta denunciado por el invasor antes señalado de la misma manera exigimos el cese al hostigamiento y amenazas en contra de nuestras nuestros siguientes hermanas y hermanos Puebla el pasado lunes 4 de agosto mientras realizábamos esta compartición 10 funcionarios públicos del Instituto Federal de Comunicaciones y FETEL dirigidos por Raúl Leonel Murgia Arzalus y acompañados por dos patrullas y tres camionetas de la Policía Federal Preventiva allanaron violentamente las instalaciones de Radio Zacatepec de la Comunidad Nahua de Santa María Zacatepec en el municipio de Juan C. Bonilla decomisando un transmisor dos micrófonos un transformador un CPU y una consola minutos después ocho hombres vestidos de civil con pantalón y camisa blanca sin logo con un cafete del IFETEL como identificación y acompañados de tres patrullas de la Policía Federal Preventiva que bloquearon el acceso a la calle amenazaron a la compañera María Eugenia Toscoyoa operadora de Azococin Radio de la Comunidad Nahua de San Bernardino Tlaxcalancingo en el municipio de San Andrés Cholula exigiendo que les permitiera entrar a las instalaciones de la radio o de lo contrario harían uso de la fuerza pública ingresando seis hombres a las instalaciones y dañando las mismas llevándose el transmisor el monitor tres micrófonos y el CPU que contiene toda la memoria histórica social y política que la radio recolectó en la junta auxiliar de Tlaxcalancingo estas acciones fueron orquestadas por el gobierno federal y el gobierno de Rafael Moreno Valle con el fin de frenar la lucha de los pueblos de Tlaxcala Puebla y Morelos en contra del plan integral Morelos Michoacán el comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula Semei Verdía Cepeda a quien se le pretende crear un montaje de intento de homicidio en su lucha contra el despojo de la tierra y los recursos naturales Estado de México Rey Pérez Martínez expresidente del comisariado equidad de San Pedro Planisco y Santos Alejandro Álvarez Etina en contra de quienes se desató una represión sistemática capteo de sus hogares a altas horas de la noche y no pueden regresar a su hogar desde hace 11 años Oaxaca Carmen Ruiz Martínez integrante de la Asamblea Popular del pueblo juchiteco quien ha recibido amenazas de muerte vía telefónica por sicarios de la empresa Gas Natural Fenosa quienes intentan secuestrarla Raúl Javier Gatica Bautista indígena mixteco exiliado fuera del país por las constantes amenazas de muerte que recibía por defender el derecho de los pueblos que conforman el Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón de nuestro dolor nació nuestra rabia de la rabia nuestra rebeldía y de la rebeldía nacerá la libertad de los pueblos del mundo desde la realidad zapatista agosto del 2014 por la reconstitución integral de nuestros pueblos nunca más un México sin nosotros Congreso Nacional Indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional gracias y